A mí hay que darme banda, millonaria tengo mi garganta, manejando diferentes plantas, el voltaje mío tú no aguantas, socio mejor no te equivoque, tengo los tigres seteados en el bloque, esperando que tú te me aloque para darle un toque. Hasta los covers de los celulares, aquí son los botón, todo lo que me pongo es caro, tú eres un locotrón, Supreme, Filiplaine, Givenchy, Louis Boutin, él corre, corre que se amó el motín, espera el boletín, en la noche murió fulano, no te pases con el loco, es demasiado bacano, la tiro de media cancha y como quiera vale, yo no sé qué hora es mi reloj, pero sé cuánto vale, yo soy un negociante que en alaca vende hielo, cuando me muera guapo no me inventa en el cielo, tú dices que soy agentao, porque lo que tengo es propio no es rentao, millonario de repente, trabajando legal me busco más que el presidente, tranquilo, no le de mentes, yo soy el mejor, lamentablemente. Porque en verdad que yo no los escucho, me compré una mansión y ni la uso, me busco más que tú y de lejos se ve que es mucho, que en un millón de emprendizos se los deben a rusos, yo pongo en un avión, manito, no te sofoques, me tiran balas locas y de balas yo tengo un lote, con nadie yo cojo trotes, tú mandas que hacer tu mujer pa' que yo te la toque, hay que darme bandy que lo que, 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 tu mujer me llama pa' que yo le de, 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 conmigo no te quille, manito, que es fue, que si ella te la pega yo no sé, sí, sí, sí. Háblame alfa, dile que ya no es fuego, es lava, los body, los dummy, la cotona no se acaba, le voy a dar a tu mujer hasta que se le borre, los derde, nosotros somos el verdadero corre corre. Háblame al�� el camión. Háblame al�� el camión. Háblame al�� el camión. Háblame al�� el camión. Dame, dame, dame Dame, dame, dame Y dime que andas tu Porque yo si ando en un maquinón Lau, lau, lau También que ando en un maquinón Y dime que andas tu Porque yo si ando en un maquinón Lau, lau, lau También que ando en un maquinón Abran paso muchachos que llego al papa En el batimóvil de Batman pero sin capa De vieja cabeza hasta los que son si yo ofendí En briga y natural perdóname si yo te ofendí Lau, 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 lau También que ando en un maquinón Si tu sabes de mi ya tu sabes que lo sé Parintas en la mano en 2008 me lo tiró Siempre nuevo en la movie como es Comprando botellas que ni yo voy a beber Este pa' la calle la chapi y to' los tigres Los can de bichote y ninguno tienen que ir Llegaron los fuertes los jefes porque te ubicen Tu canta quiere que mi leche su cara se viste Llegaron los que están controlando Y to' la noche en la disco gastando Am baby su culo meneando Y to' los tag en el blanco afrontando Y to' los tag en el blanco afrontando Y to' la noche en la disco gastando Am baby su culo meneando Y to' los tag en el blanco afrontando Ok, ok Todas mis prendas están saldas Pregúntale a Tony por qué Yo si que tengo la muy bien play También tengo a tu putarao en el celular ¿Quieres ver el replay? Este mal depósito es medio melón Versace y le un putón Deja la película y le mató Están buscando que yo te aprete el botón Si te pones potrón Te vamos a dar la tía a tu patrón Ay me quedo me mando al camión 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 Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Tengo a la gente esperando esto, pa' la mami de pinga. No tigre toto, no tigre roto. Rafa, navacano, mujeres con coco. 24 kilas, te lo que toco Mozart, taquero, sí loco No conozco la JN, dale la patilla por si tan loco Es que yo soy Toño, coño, tú no sabes de moña Prendemos a los doños y a la doña El jefe dice villano, Queen, King, Saúl, Toño, Stone Hasta hay que darte banda de camión Cha, el Pa' llegar donde mí hay que hablar con pila de gente Porque mi asistente tiene un asistente La calle prendida, te lo diga Farruko Brian Myers, Noriel De la Ghetto Zion, Baby Chagel Esto es Lava Yo me llamo el Alfa, yay